Auspicia este programa Legacy, sinónimo de rugby. ¡Suscríbete al canal! Con la victoria de Universitario de Salta, allí en Salta, ante el conjunto de los Tarcos. Como así también estaremos viendo el triunfo de Tucumán Rugby este día sábado en la cancha del INSE ante el equipo local. Triunfo en Santiago de Universitario de Tucumán ante All Lions. También vamos a ver la victoria de Huirapuca ante el conjunto de Cardenales. Y lo sucedido de este día domingo en la cancha de atación porque los blancos enfrentaron a Tucumán Long Tenis. Así comenzamos entonces el programa del día de hoy de esta manera para ustedes. Y vamos directamente a la provincia de Salta a ver lo sucedido con el dueño de casa este universitario que enfrentaba al conjunto de Tarcos. Tarcos que había ingresado con Lucio Urueña, Federico Lazarte y Javier Villafañe en la primera línea. Dante Cuellar y Rashid Budeguer. Después Gerardo Predeguero, Mauricio Gravano y Cristian Ledesma completaban la tercera línea. Marco Cintilli y Juan Pablo Espeche fueron los conductores entre el 9 y el 10. Pablo Córdoba, Salazar, Cortés, Agustín, Cheguan y Agustín Cancilleri. Fueron los 15 jugadores de este equipo de Tarcos que un conjunto rajo que venía de ganar la semana pasada en su cancha ante el Jockey de Salta. Y ya casi casi clasificado. Le falta un par de puntitos nada más al conjunto de Tarcos para meterse entre los 8 primeros. Por el lado universitario de Salta, la necesidad de ganar, este abuso alteña que la semana pasada había perdido frente a Cardenales y por eso la urgencia y sobre todo la necesidad de ganar este partido. El árbitro del encuentro fue el señor Matías Ortiz de Rosa. Y ahí lo vemos a Cortés con la posesión de la pelota. La presión de los muchachos de universitario de Salta y fíjense lo que significaba presionar. Con un buen tacle van a recuperar la pelota. Este equipo aparecía con Diego Fortuny, Diego González y su medio escraón. No había buenos pases en un partido realmente donde universitario salteño fue superior prácticamente casi todo el partido. Después sobre el final este equipo de Tarcos quiso reaccionar, pero bueno, ya era tarde. Ya la U salteña había sacado una buena diferencia en el marcador. Que lo vamos a ver en el resumen de lo de en este primer bloque de lo sucedido allí en la provincia salteña. Un universitario de Salta que continúa con el dominio de la pelota, con González, con Martín Núñez. Acá presionaba bien el equipo de Tarcos, pero volvía la infracción al penal. Donde esa jugada iba a terminar con tarjeta amarilla para Lazarte. Federico Lazarte se iba a ir con tarjeta amarilla en la primera jugada prácticamente del partido. Después venía este ataque, esta posesión de pelota para el equipo de Tarcos. De una punta a otra, con el pase de manos de los tres cuartos. Pero miren qué buen contra-rack de este universitario de Salta. Y va a llegar a los 18 minutos. El primer try del encuentro, try en este caso de Martín Sassarini. Try para el conjunto de la U salteña, que comenzaba ganando por 5 a 0. La imagen de Cortés que va a dejar la pelota dentro del campo de juego. Se venía Morosini, el fullback, desde atrás. Buen tackle de los muchachos de Tarcos, pero la posesión de pelota es para el equipo de camiseta verde y blanca. Bien por González, aparecía nuevamente Sassarini. Parecía que iba lento, ¿no? Pero trancos largos, le ganaba en velocidad a Marcos Gintile. Y así anotaba su segundo try en 22 minutos de juego. Y esta U salteña que estiraba diferencias en el marcador y ganaba por 10 a 0. Se va a abrir la salida de mitad de cancha de Cortés. La recepción para el equipo salteño. Quizás de un primer momento no era buena desde arriba, pero se logran reorganizar y llega. Esta patada al cajón de González. No hay que dejar picar la pelota porque si no ocurre esto, pelota recuperada por los muchachos de la U salteña. Se va a abrir el ataque. Tercera línea. Ahí aparecía los tres cuartos, el relevo. Pelota de este número 6 que va a llegar a marcar este try. Tercer try de Universitario de Salta. En este caso era Frey. Perdón, el que anotaba este try. Para que la U salteña siga estirando diferencias en el marcador, como les decía. Después iba a llegar a los 33 minutos este penal de Martín Núñez. Ahí estaba el número 10 concentrado, listo para sumar tres puntos más. Y así Universitario de Salta que ampliaba diferencias en el marcador y estaba ganando por una buena diferencia de 20 a 0. Continuaba el ataque para el dueño de casa con González. Con la primera línea, por allí aparecía Hernán Castellano. Nuevamente González. Otra vez para este Pilar Salteño que iba hacia adelante. Limpia la pedía el número 9. Afuera, para los tres cuartos aparecía este número 14. Que la dejaba limpia era Sassarini. González nuevamente. Chierici. Mueve la plota este Universitario de Salta. Otra vez el número 9. Dándole continuidad y tratando de agotar los espacios por el sector derecho. Y un nuevo try. Esta vez Sassarini. Otra vez anotando su tercera conquista en este partido. Para sacar una diferencia de 25 a 0. Así se iban a ir al descanso. La verdad, nadie se imaginaba que este Universitario de Salta le esté sacando esta gran diferencia en el score a los TARCOS. Teniendo en cuenta que el conjunto rojo viene muy bien, viene jugando bien. Pero es difícil, duro jugar allí en Salta. Pelota que le dejaba dentro del campo de juego el equipo de TARCOS. Y miren que buena jugada individual del número 15 Morosini. Al minuto prácticamente es Luciano Morosini. El que anotaba aquí un nuevo try. Que iba a ser convertido debajo de los palos. Y así la Usalteña sacaba 32 a 0. Y bueno, necesitaba reaccionar el equipo rojo. Teniendo en cuenta la desventaja en el marcador. Después ingresaron Lucas Stenberg en el pack de forward. Franco Gómez Urrutia. José Giardina. Después ingresaron en los tres cuartos Nicanor Alves Rojano. Ahí estaba el mencionado. Que es el que va a anotar debajo de los palos. Try para el equipo de TARCOS a los 7 minutos. Nicanor Alves Rojano. La conversión de Intile. 32 a 7. Ganaba el conjunto de la Usalteña. Que iba nuevamente adelante con el tercera línea. Chierici. Este fuerte tercera línea que tiene la Usalteña. Corto pegado a la formación. La Us de Salta iba buscando un nuevo try. En este partido. Para eso iba corto pegado a la formación. Allí con los forwards. Estábamos casi en 23 minutos de este segundo tiempo. Y el pick and go. El levanto y sigo de los forwards. De aquí no había que moverla. Porque de aquí podía sacar ventaja el conjunto de la Usalteña. Y lograba conseguir el propósito. Que era la conquista de este try. El try de Monza. 23 minutos de juego. Para dejar las cosas ahora 39 a 7. Hacia adelante el equipo de TARCOS. Buscando el descuento. Allí se venía con la... Con Stenberg. Con la primera línea. Iban al rack. Los muchachos de los rojos. Buscando con los delanteros. Poder llegar al try de descuento. Y lo van a conseguir. Try de Gómez Urrutia. En 27 minutos de juego. Try de primera línea. Para que el equipo rojo descontara en el marcador. Minuto más tarde iba a llegar este buen empuje del equipo salteño en el scrum. Miren cómo superaba. Se levantaba allí. Chierici. Juegan afuera. Juega Martín Núñez. Juegan los tres cuartos de la U salteña. Que cuando tienen espacio lo hacen realmente bien. Van hacia la punta. Y en ese sector lo va a encontrar aquí. En este caso llegando casi a 32 minutos morales. Debajo de los palos. Try para el conjunto de la U salteña. Que así aumentaba a diferencia de ser el marcador. Y se estaba quedando con un partido importantísimo. Con una victoria importante. Porque encima estaba consiguiendo el punto bonus. Cuando llegaba acá. El try en este caso era de Pablo Córdoba. Try de descuento para el equipo de Tarcos. Ya prácticamente en lo que iba a ser casi la última jugada del partido. La conversión que no era buena. Y así el árbitro del encuentro Matías Ortiz de Rosa. Indicaba que se acababa el partido. Y que Universitario de Salta conseguía una contundente y sorpresiva victoria. No sorpresa la victoria sino el score. 46 a 17 fue victoria de Universitario de Salta. Que suma 5 puntos importantísimos para meterse dentro de los 8. La primera pausa del programa ya continuamos. La primera pausa del programa ya continuamos. La primera pausa del programa ya continuamos. Teléfono 423 4724. Lunes a viernes de 8 a 12.30 y de 15 a 19.30 horas. Voy a Corralón del Perón. Lúster Eterno. Lúster Eterno. ¡Dale vamos! Con cuidado, con cuidado. Un momento amigos. Falta lo más importante. Sí, sí. Falta lo más importante. Plaster, eterno, un pegamento de otro planeta Plaster, eterno, un pegamento de otro planeta Alviero, sistemas de seguridad Monitoreo de alarmas Respuesta inmediata con móviles propios de asistencia Estación de monitoreo homologada bajo normas IRAM Máxima seguridad garantizada Alviero, sistemas de seguridad www.alvieroseguridad.com.ar Desde hace 90 años brindamos la mejor calidad para toda la familia Vileco, la tradición hecha sabor Vileco, bien tradicional La ENAP presenta lo mejor de Cardenales La ENAP, concesionario oficial Toyota en Tucumán Toyota en Tucumán Bueno, vamos a ver imágenes que hemos recibido de la ciudad de Concepción Con el choque entre el equipo de Huirapuca y Cardenales Y por problemas técnicos, lamentablemente no tenemos imágenes de lo sucedido en la segunda etapa Problemas técnicos recibidos de la ciudad de Concepción Y lamentablemente la definición de este partido que realmente fue tremendo Fue 29-22 la victoria del equipo de Huirapuca En los últimos minutos ante el conjunto de Cardenales Pero bueno, vamos a mostrarle algunas acciones de lo que pasó sobre todo en la primera etapa Este es Isaac Sprenger Que intentaba desprenderse de la marca de Ostrichil El árbitro del encuentro fue el señor Santiago Altobelli Fue triunfo en intermedia de Cardenales 41-13 ante el conjunto de Huirapuca Cuando veíamos la apertura del marcador A los 11 minutos el penal de Juan Manuel Molinuevo Ganaba el conjunto de Huirapuca por 3-0 Nos metemos en este scrum donde Ostrichil ya tiraba la pelota del túnel de la formación Y el infractor es el conjunto de Cardenales De acuerdo a la seña de Santiago Altobelli El peor de palos Y era Molinuevo el que ampliaba diferencias en el marcador en 22 minutos de la primera etapa El equipo de Huirapuca ganaba 6-0 Salía Juan Pablo Rodríguez de mitad de cancha La recepción de los muchachos de Huirapuca Que ya tenía la posesión de la pelota Pero indica Altobelli que había infracción de los muchachos de los locales Y en 24 minutos es Francisco Granata el que descontaba en el marcador Y dejaba las cosas 6 para el conjunto de Huirapuca en 3 el equipo de Cardenales Después en el segundo tiempo iban a pasar dos penales de Molinuevo Penales de Granata también Y sobre los minutos finales iban a llegar Trai de Bellotto y Sprenger Que iban a ser convertidos por Molinuevo Que de esta manera le daba la victoria al equipo de Huirapuca por 29-22 Un triunfo importante que conseguían los muchachos del sur de nuestra provincia Que cada vez lo acerca más a la clasificación Cuando vemos la amarilla en este caso a Jesús Albornoz Mientras que por el lado de Cardenales Que necesita sumar Para no quedarse fuera de los 8 primeros Veíamos el ataque aquí del conjunto purpurado La imagen de Hurtado buscando apoyo adentro a Jorge Rodríguez Y aquí va a haber Trai Penal en favor del conjunto de Cardenales Esto sucedía a los 30 minutos Que de esta manera le permitía al equipo purpurado Pasar al frente en el marcador en la primera etapa Un tacle alto Advierte aquí el árbitro del partido Ya tenía ventaja el conjunto de Cardenales Penal Indicaba Santiago Alto Veli Y va a llegar el envío en este caso de Juan Pablo Rodríguez En el encuentro iban 35 minutos Para dejar el partido adelante El conjunto de Cardenales por 13 a 6 Llegaba este penal de Molinuevo 13 a 9 Así se acababa el primer tiempo Pero como les decía No tenemos imagen en la segunda etapa Lo cierto es que después de este penal Que no iba a ser eficaz El envío a los palos en este caso de Francisco Granata Se terminaba el resumen nuestro El resultado final fue 29 a 22 Fue triunfo de Huirapuca Ante el conjunto de Cardenales En esta nueva fecha del torneo anual regional 2016 Nos vamos a la provincia de Santiago del Estero A ver qué pasaba con Universitario y All Lions El equipo tucumano Así como necesitaba sumar Cardenales La misma situación para el conjunto de la U Y en frente tenía un equipo de All Lions Que cuando juega de local realmente es difícil Es duro Miren la chance que tenía el equipo dueño de casa David Costilla fue el árbitro de este partido Desaprovechado aquí por parte del equipo de All Lions En este ataque que acabábamos de ver Se viene nuevamente el ataque de los santiagueños Había una buena defensa en el centro de la cancha Por el lado del equipo de Universitario Que ya lograban recuperarla Allí a la punta El ingreso en este caso de Noval Que buscaba el fondo de la cancha Un sector vacío La plota que pica Llegaba por allí Santiago Recino Centurión Pero estaba atento el santiagueño Para marcar un Scrum 5 Nos vamos a otra situación del partido Este ataque para el equipo de Universitario En la primera etapa Ahí llegaba López Ríos afuera Buscando apoyo En este caso era de Trejo Que recibió un buen tackle Pero tenía el control de la pelota López Ríos, Esbroco Por allí aparecía Galvez Iban al rack Universitario con el control de la pelota Buscando corto Ahora con los forwards Por allí aparecía Juan Cruz Buscando apoyo en este caso de Esbroco Iban a ir al rack Este universitario que cuidaba la pelota López Ríos Arregui Pase adentro Para el ingreso de Galvez Y el segunda línea es el que anotaba Este try para el equipo de Universitario Try en este primer tiempo En este buen movimiento Con muchas fases Con un buen control de la pelota Llegaba el try del equipo de Universitario Este era Facundo Noval Con un kick alto Al cargar No era buena la recepción De los muchachos de All Lions Sí La de Universitario Porque por allí aparecía Jerónimo Mora Que ya se metía dentro La línea de 22 metros Pacheco El portador de la pelota Iba en el rack Demorada la salida de ella Jugaba Arregui afuera Buscando a López Ríos Que ya se metía en un espacio Lo encontraba por allí Nuevamente a Galvez El ataque Y la chance Que tenía el equipo de Universitario En este primer tiempo Busca en el sector izquierdo Pasa entre las piernas Era Recino Centurión El que anotaba este try Para el equipo de Universitario El Lyman levantaba la bandera Y no había try Así decía El árbitro del partido Así se acababan entonces Los primeros 40 minutos De estas imágenes Que hemos recibido Desde la provincia De Santiago del Estero Ya estamos con el segundo tiempo Con este Universitario Lanzado al ataque Un movimiento a partir De Laynau Una buena jugada De tres cuartos Miren la chance Que iban a desaprovechar Los muchachos de Universitario No era bueno El pase de Mora Hacia Nieva Y así se cortaba Una oportunidad Que tenía El equipo visitante Nuevamente al avance El ataque Perdón Era López Ríos Era Regui Que se sacaba Dos hombres de encima Continuaba el ataque Ya con ventaja Porque el tackle Era vía alto Era el rack Pacheco hacia la punta Buscando en este caso A uno de sus compañeros Este Universitario Que iba buscando Ampliar diferencias En el marcador Estaban cerca De conseguir Un nuevo try Juega en este caso Noval Que es el que va a notar La conquista Para el equipo De Universitario En este segundo tiempo Un segundo tiempo Donde El visitante Empezó a marcar Diferencias en el juego Sobre todo Cuando Abría y utilizaba Bien todo el ancho De la cancha Como en esta imagen Por ejemplo Una buena recepción No va a haber Una buena defensa Del lado santiagueño Este es Pablo Pacheco Que va hacia adelante Van al rack López Ríos Ya lo encontraba A Esboroco Y estaba Quebrada La defensa contraria Y de eso Va a sacar provecho El ataque de Universitario Porque ya aparecía Figueroa Que lo va a encontrar En este caso A Nieva Para anotar así Un nuevo try Para el equipo De Universitario Que seguía ampliando Diferencias en el marcador En esta etapa Complementaria Vamos a seguir viendo Imágenes Este es Crown El árbitro indicaba Que había free kick Porque había un empuje Previo Al que Medio Crown Echara la pelota Al turno de la formación Y ya jugaba rápidamente El equipo visitante Con Gentile Quien iba al piso Van al rack Juega López Ríos Afuera Para Nieva Que logra desprenderse De la defensa contraria Y así tener Todo el territorio Libre Para eludir La última marca adversaria Y así anotar Otro try Para el conjunto Visitante En esta etapa Complementaria Llegaría la reacción De los muchachos De All Lion Que van a robar Una pelota en el line out Equivocaciones En el fondo de la cancha Y sacaba provecho El tercera línea Santiago Para descontar En el marcador Ya promediando Casi 20 minutos Del segundo tiempo Line out Para el equipo De Universitario Logra tomarla De una segunda instancia Era caro Juega López Ríos Que encuentra El espacio El número 9 Y así anotar Un nuevo try Era Osvaldo López Ríos El que conseguía Un nuevo O una nueva conquista Para el equipo De Universitario Que ya había hecho cambios Ya había salido Osvaldo López Ríos Y había entrado Agustín López Ríos Su hermano De Medios Kron Que era el que anotaba Otro try Para el elenco De ojo De agua Que se estaba llevando Una victoria importante Y con punto bonus Incluido En la provincia Santiago Ante este equipo De All Lions Jugada a partir Del line out Para el equipo De Universitario No había oposición En ese mall Por eso El avance Era claro Del lado del conjunto Azul y gris Y de esa manera Van a llegar a anotar Otro try Con los delanteros Try de forwards El autor De la conquista Bueno en este caso Estaba pintado Metido entre los forwards Era el que anotaba Así Lo que iba a ser El último try Del partido Y terminó siendo Victoria de Universitario Un triunfo importante Que consiguió En la provincia De Santiago Ante el conjunto De All Lions Con un abultado Marcador De 58 a 7 Fue triunfo De la U Este día sábado Allí En la provincia Santiago La pausa Y continuamos Con lo más Importante De esta fecha Un abultado 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 ¡Suscríbete al canal! Un pegamento de otro planeta. Corralón del Pero, todo para construcción, la mejor opción, eso que quiero. Construir con calidad y también ahorrar, voy a Delpero. Corralón del Pero, Avenida Ejército del Norte 142, teléfono 423 4724, lunes a viernes de 8 a 12.30 y de 15 a 19.30 horas. Voy a Corralón del Pero. ¡Suscríbete al canal! 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 mal parado, y bueno, y de eso se aprovechaba Tucumán Rugby, porque aparece la velocidad de, bueno, casi 80 metros, va a correr Paz Posse para anotar este try, el Vax, Santiago Paz Posse anotaba un nuevo try para el conjunto de Tucumán Rugby. El uso del pie de Tomás Albornoz, no la puede tomar el número 10, pero sí otro de sus compañeros, me parecía que era Paz Posse, que es el que va al rack, la va a sacar Miguel Barrera, ahí está el medio scrum, corto, pegado a la formación, buscando el apoyo de Mariano Sánchez, que se encontraba con una buena defensa contraria. Busca el sector izquierdo, por el lado más angosto del campo de juego, Paz Posse tiene apoyo adentro para Barrera, más adentro para Santa Marina, es el tercera línea el que va a anotar otro try para el conjunto verdinero, que así se alejaba aún más en el marcador. Ya estábamos llegando casi al final del primer tiempo, otra vez pierde con facilidad en el contacto el equipo del INSE en la pelota, y se va a abrir la réplica de Tucumán Rugby. Albornoz, Evaristo Paz, lo va a encontrar por allí al Chino López, que cuando tiene espacio realmente es muy desequilibrante con su velocidad, y allí va a anotar debajo de los palos lo que iba a ser el último try del primer tiempo, para terminar con un parcial en favor, en este caso, de Tucumán Rugby. Amplia diferencia de 36 a 3. Así se acababan los primeros 40 minutos de este encuentro. En el arranque del segundo tiempo, Lins se va a levantar, y se va a encontrar con dos tries en cinco minutos. Este es uno de ellos. Juega con la tercera línea, quiebra la defensa contraria, ya se mete dentro de la defensa del conjunto de Tucumán Rugby, avanza, miren con cuánta decisión y cuántas ganas, cuántas ganas de querer marcar este try, y es González el que anotaba este try para el equipo de Lins. Nicolás González a los dos minutos descontaba el conjunto de Lins. Cinco minutos después iba a llegar Ramón González, afuera, buscando apoyo para Bermejo, van al rack, le dan continuado con los forwards, con mucha fuerza, con mucha actitud, iba el conjunto de Lins buscando un nuevo try, llegamos a los nueve minutos, ahí está Sumedios Crown, González Laguiglia, el que va a anotar, y bueno, y se venía esa remontada de Lins, porque sumaba 17 puntos contra 36, sí. Era amplia la diferencia, pero anímicamente estaba mejor el equipo de Lins, pero un minuto más tarde va a llegar la reacción de Tucumán Rugby, que con este mol, el empuje, una buena posición para empujar de los muchachos verde y negro, y así van a lograr anotar el primer try del segundo tiempo, Manso, Gonzalo Manso, que había ingresado en la etapa complementaria, así como Marco Silvetti, Pablo Rojas, Matías Sauce, Francisco Cáceres, y Patricio Alonso. En Lins se iniciaron Juan Pablo Joya, Franco Giardina, Luciano Gao, Piero Pina, y Víctor Chirino. Fueron los cambios. Miren la oportunidad que desaprovechaba acá el equipo de Tucumán Rugby, y no iba a estar ausente mi amigo David. Cuánto agradecimiento siempre presente, acercándose a nuestro lugar de trabajo, y siempre con un gesto, por eso el agradecimiento a nuestro amigo David, como así también a toda la comisión directiva del INSEE, cuando se venía este ataque del INSEE, y como decía recién, cuánta facilidad perdía la pelota el dueño de casa. Y otra vez trae de contragolpe del equipo de Tucumán Rugby, en este caso con Albornoz, Ignacio Albornoz, que anotaba debajo de los palos una nueva conquista. Vamos a este scrum, un scrum donde aquí lo va a ganar Tucumán Rugby. El único scrum que va a robar en el partido es este, y de ese se va a apoyar en este ataque. Por el lado más corto de la cancha, uno generalmente le llama el lado ciego, hacia la punta, van a tomar el 2-1, Sauce para entregarse a la desbaristopas, y este va a anotar debajo de los palos, otro de los tries del verde y negro, en este segundo tiempo, cuando promediamos casi 37 minutos del complemento. Estábamos en tiempo cumplido, se venía la última del encuentro, Tucumán Rugby que ya estaba consiguiendo el objetivo de ganar con punto bonus, y ya meterse y ser el primer equipo clasificado para la segunda etapa de este torneo, ahí aparecía Sauce, lo encontraba a Julio Frías Silva, que va a anotar con esta zambullida lo que iba a ser el último try del partido, y fue contundente Tucumán Rugby, desde el primer minuto prácticamente, fue contundente, aprovechó bien los errores del INSE, y de eso, sacó provecho, y ganó este partido con comodidad. Fue 64 a 17 la victoria del puntero este día sábado allí en la cancha del INSE. Momento de hacer nosotros una nueva pausa, y ya venimos con otros los partidos de este fin de semana, sobre todo el de este día domingo, en la cancha de natación y gimnasia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Plaster, eterno, un pegamento de otro planeta. Albiero Sistemas de Seguridad, detección de incendios, evite la pérdida total de sus bienes, con nuestros equipos electrónicos, para detección anticipada de humo y gases de combustión. Albiero, sistemas de seguridad, www.albieroseguridad.com.ar Corralón del Peró, voy a Corralón del Peró, Corralón del Peró, voy a Corralón del Peró, todo para construcción, la mejor opción, eso que quiero, construir con calidad, y también a ahorrar, voy a Del Peró. Corralón del Peró, Avenida Ejército del Norte 142, teléfono 423-4724, lunes a viernes, de 8 a 12.30, y de 15 a 19.30 horas. Voy a Corralón del Peró. Vileco en tu hogar. Vileco en tu hogar. Vamos a ver lo que sucedió hace un par de horas, en la cancha de natación y gimnasia, en uno de los encuentros más importantes, que tuvo esta fecha número 10, de nuestro torneo anual regional, ahí estaba Tucumán Long Tenis, dentro del campo de juego, la cancha de natación, el ingreso del dueño de casa, el ingreso del local, este natación y gimnasia, que venía muy bien, un equipo blanco, que el fin de semana pasado, le había ganado a Universitario de Tucumán, caso contrario a Tucumán Long Tenis, que había caído en su casa frente a Huirapuca, y la necesidad, por sobre todas las cosas del equipo Benjamín, de sumar y ganar, para seguir manteniendo chance, de poder estar entre los ocho primeros. hoy la tabla de posiciones, lo ubica el equipo de Tucumán Long Tenis, abajo, y por eso necesita sumar, y este natación y gimnasia, que viene en una muy buena posición, en la tabla de valores, necesita un par de puntos, y ya seguramente está dentro de los ocho primeros, por eso hablo de la importancia, de este partido, de lo que ha sucedido allí, en la cancha de natación y gimnasia, con el arbitraje de Osvaldo Zinc, ahí estaba el equipo de Tucumán Long Tenis, con el dominio de la pelota, con su hooker, Luciano Proto, la primera jugada del partido, una primera jugada que va a tener muchas fases, con un buen control de pelota, por sobre todas las cosas del equipo de Tucumán Long Tenis, la defensa del conjunto de natación, López Islas, ya se apoyaba en la tercera línea, ahí aparecía Ferro, Juárez Chico a la punta, para José Barros Sosa, y en la primera chance que va a tener Tucumán Long Tenis, la primera del partido, buena cobertura defensiva de Lucas Escobedo, y pasaba así esta oportunidad, para el conjunto de Tucumán Long Tenis, un scrum que fue parejo, por momentos dominó natación, después terminó dominando Tucumán Long Tenis, esta era una propuesta de juego de natación y gimnasia, abriendo todo el campo de juego, allí con los tres cuartos, con Lucas Escobedo, bien parada la defensa del Long Tenis, juega palo, ya se apoyaba en la tercera línea, estaba bien parada la defensa adversaria, por eso le costaba ganar terreno, dentro de su propio campo de juego, al equipo local, que iba nuevamente con Lucas Escobedo, la formación, se producía un rack, sale la pelota, un poco sucia, y aquí venía la presión de Tucumán Long Tenis, un natación y gimnasia, que insistía jugando dentro de su propio campo, y el árbitro, que ya ahí marcaba infracción penal, que le favorecía a natación y gimnasia, ya buscaban el line out, y ahí lo encontraban, a su tercera línea, y capitán López, el número ocho que va, presentación de pelota, recuperada por el equipo de Tucumán Long Tenis, con López Islas, este José Barrososa, que busca apoyo a uno de sus compañeros, terribado por Alto Belli, López Islas, que ya descargaba para el ingreso, en este caso era de Pérez, que recibía el pase de Chala, el rack, y la oportunidad más clara, que va a tener el Tucumán Long Tenis, que movía con los tres cuartos, con Proto, ahí aparecía Matías Ferro, hacia la punta, buscándolo a Nieva, ya se metía dentro de la defensa del equipo adversario, jugaba López Islas, el ingreso de Proto, Proto que va bien hacia adelante, y ya se metía dentro de la línea de 22 metros del campo contrario, oportunidad de try para el Tucumán Long Tenis, ahí aparecía Pérez, van a ir al rack, la va a sacar por allí, López Islas, fuera a los tres cuartos, y muy buen try de Long Tenis, con un buen control de pelota, con una buena toma de decisiones, buena lectura, para ver los espacios por donde atacar, y llegaba el try de Nieva, con la conversión de Mioti, ganaba el conjunto de Long Tenis, por 7 a 0, ya estamos viendo imágenes de la segunda etapa, el uso del pie del equipo de natación y gimnasia, la devolvía por allí Matías Ferro, este es Gonzalo Molina, que no quería problemas, y también buscar largo, lejos, cerca de la línea de 22 metros del campo de Long Tenis, este es Domingo Mioti, quien va a dudar, y esa duda, le va a permitir, a que los muchachos de natación y gimnasia, presionen, y generen este scrum, porque el árbitro indicaba que había scrum, tiraba el equipo atacante, una de las jugadas que tenía natación y gimnasia, en este segundo tiempo, el leinado que proponía por allí, el equipo blanco con buena obtención de Villagra, van a ir al rack, juega a palo, ya estaba Gabriel Ascárate, dentro del campo de juego, reemplazando, en este caso, arriba de Neira, equivocación en el centro de la cancha, buena presión del lado de Tucumán Long Tenis, infracción penal, y la posibilidad, para que Domingo Mioti, que estuvo muy certero a los palos, este medio apertura del Long Tenis, sumara, y así lo ponía a cuatro de diferencia, en el marcador, al conjunto Benjamín, en esta segunda etapa, Scrawn, hablaba de la paridad, en este caso, iba un poco hacia adelante, el equipo de Tucumán Long Tenis, y esto es una buena chance, de los visitantes, que se meten en la defensa de natación y gimnasia, demorada la salida de la pelota, y advierte aquí, sin que el infractor, era el conjunto de Tucumán Long Tenis, nos vamos a meter en este line out, para el equipo de natación y gimnasia, promediando casi 20 minutos, el score le era favorable, por cuatro puntos de diferencia, al equipo de Tucumán Long Tenis, y natación y gimnasia, que iba en busca del try, try que le iba a permitir pasar al frente, en el marcador, y para eso iba con los forwards, corto, pegado a la formación, un juego muy característico, un juego que lo siente mucho, natación y gimnasia, este de jugar corto, pick and go, y de a poco ir ganando metros, estábamos casi a 10 metros, de la línea de gol, del Tucumán Long Tenis, lógicamente, de ahí no iba a salir esa pelota, porque se reorganizaban, los muchachos de natación, y allí se venían con la segunda línea, bien defendido, continuaba Lucas Escobedo, metido aquí, y acá se arma el mall, de natación y gimnasia, y a partir de la vía de mall, es donde va a llegar al try, lo va a convalidar Osvaldo Zing, try de natación y gimnasia, conquista que le permitía pasar al frente, en el marcador, por un punto, el equipo blanco, al partido le quedaban 15 minutos, todavía, y llegábamos a este scrown, un scrown donde, Osvaldo Zing se apoya en el juez de Toch, que le indicaba, que el infractor, era el Tucumán Long Tenis, penal, y bueno, a buscar los palos, y era Machi Ledesma, el encargado de esta, buena patada, que va a tener dirección, y el partido lo ponía, natación y gimnasia, ahora por una diferencia, de cuatro puntos arriba, y le quedaban, casi 12 minutos, para que finalice, este encuentro, y ahí estaba Tucumán Long Tenis, ya metido dentro, la línea de 22 metros, del campo de natación, y buscando el try, le servía el try, no le servía el penal, al equipo de Long Tenis, y va a jugar aquí, López Islas, Mioti, Barros Sosa, con ventaja, indicaba Osvaldo Zin, infracción penal, que le favorecía, el conjunto de Tucumán Long Tenis, buscaron el line out, y allí jugaban, esta formación, Proto, Tapping, a jugar afuera, juega, Mioti, el apoyo para Matías, Madrid, aguanta el centro, de Tucumán Long Tenis, el rack, aparece nuevamente, López Islas, allí se apoyaba, en este caso, en Domingo Mioti, que perdía el dominio, de la pelota, y el scrum, le favorecía, al Tucumán Long Tenis, ya sobre los minutos finales, Long Tenis, empieza a dominar, la formación del scrum, y de eso, va a empezar a sacar provecho, ¿por qué? porque va a robar esta pelota, en esta formación, y va a jugar nuevamente, un Long Tenis, que en los últimos 5, 7 minutos, se metió dentro del territorio, de natación y gimnasia, y necesitaba buscar puntos, porque los minutos corrían, y el resultado, era adverso, por 4 de diferencia, y allí estaban, de una punta a otra, mérito también, a la buena defensa, de natación y gimnasia, aparecía Mioti, aparecía en este caso, Bernasconi, que había ingresado, en esta etapa complementaria, otra vez el Long Tenis, una nueva fase, en este ataque, en este caso, participaba Matías Ferro, ya se metía a 10 metros, prácticamente, de la línea de gol, de natación y gimnasia, juega López Isla, juega Mioti, se apoyaba, en el centro de la cancha, y un Long Tenis, que ya conseguía, el objetivo, que era la infracción, ¿por qué? porque corría con ventaja, el avance, la posesión de pelota, de Tucumán Long Tenis, ¿cuántos tacles, también del lado, de natación y gimnasia, pero con infracción, penal, y al partido, le quedaban 3 minutos, y la diferencia, era de 4, en favor de natación y gimnasia, y bueno, ¿qué hacemos? vamos a los palos, le pegaba a Mioti, descontaba, y el partido, quedaba 1, las cosas estaban 20, para el equipo, de natación y gimnasia, 19, para el conjunto, de Tucumán Long Tenis, sale de mitad de cancha, natación y gimnasia, y se la tenía que jugar, Long Tenis, quedan 2 minutos, y miren, cómo va, a sacarse jugadores de encima, el capitán, el líder, que tiene este equipo de Long Tenis, que es Nicolás Proto, pone a su equipo, hacia adelante, y fíjense, la infracción, que comete natación y gimnasia, aquí, estaba volviendo, toda la defensa, del equipo blanco, la vuelta, era por, el lugar del ataque, de natación, infracción, penal, y este certero, Domingo Mioti, que no iba a fallar, ya a, falto de 2 minutos, para que finalice el partido, y lo ponía el equipo de Tucumán Long Tenis, arriba en el marcador, por 22 a 20, y a jugarse la última pelota, había sonado la bocina, el scrum le favorecía a natación y gimnasia, y bueno, con cuántas ganas, con cuánta actitud, este último empuje, este último scrum, es, lo que terminó ganando el partido, prácticamente, para el equipo de Tucumán Long Tenis, que de la mano de este certero, Domingo Mioti, ganó esta tarde a natación y gimnasia, por 22 a 20, y suma, 4 puntos de oro, para el equipo, de, el parque, 9 de julio, y natación, ha sumado, un punto bonus, este día, domingo, vamos con todos los resultados, Lince 17, Tucumán Rugby 64, Lions 7, Uni de Tucumán 58, victoria de Uni de Salta, ante los Tarkos, 46 a 17, Huilapuca a Cardenales, gimnasia y tiro, le ganó este día domingo, a Santiago Long Tenis, 39 a 36, victoria de Tigres, ante Yoke de Tucumán, 17 a 13, Yoke de Salta, 90 a 10, a Coipú, y el triunfo que vimos, de Tucumán Long Tenis, ante natación, 22 a 20, las posiciones, este es, el pelotón de los 8 primeros, Tucumán Rugby 50, los Tarkos 40, Huilapuca 38, Uni de Salta 36, 33 natación, 30 para gimnasia y tiro, y yoke de Salta, 29 para Universitario de Tucumán, los 8 de abajo, lo van a completar con, Lince que tiene 28, Tucumán Long Tenis 26, Cardenales 25, Santiago Long Tenis, tiene 19, Lions 18, 15 para el yoke de Tucumán, 8 para Tigres, y cierra Coipú, con 4 unidades, lo que está la tabla de posiciones, eh, el próximo fin de semana, estarán jugando, Coipú, yoke de Tucumán, Santiago Long Tenis Tigre, Tucumán Rugby, y Gimnasia y Tiro, Uni de Tucumán, Lince, Tucumán Long Tenis, O'Lion, Cardenales Natación, Los Tarcos, Huirapuca, Jockey de Salta, Uni de Salta, el Clásico de Salta. Y de esta manera, estamos llegando al final, del programa del día de hoy, han pasado las victorias, de Tucumán Rugby, el triunfo de Uni de Tucumán, lo que vimos de Huirapuca, el encuentro que vimos acá, de Natación y Gimnasia, con Tucumán Long Tenis, y bueno, así, cada vez nos vamos acercando ya, a las fechas finales, de esta primera etapa, del torneo anual, regional 2016, un torneo donde ya tiene, a Tucumán Rugby como clasificado, le falta muy poco, a Los Tarcos, a Huirapuca, a Natación y Gimnasia, pero el resto, todavía, la tienen que seguir peleando, quedan cinco fechas, realmente interesante, para ver qué es lo que sucede, con los ocho primeros, que van a estar clasificando, para lo que va a ser, el Super Ocho. Me despido de ustedes, nos encontramos el próximo domingo, como siempre, de 21 a 22, por el canal 13 de CCC, los huevos y el corazón, celeste y bambú, se van a ganar, puma, 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 los huevos y el corazón, celeste y bambú, auspicio de este programa, Legacy, sinónimo de rugby.